Se pusieron del lado de los más poderosos y no de los más débiles y sus recursos se pusieron a disposición para salvar a los bancos y no a las familias. El drama de los desahucios continúa a día de hoy, aunque desde el gobierno pretendan hacernos creer que ya no existen. Viendo cómo se tiraba de sus casas a tantas familias para dejarlas en la calle, por muy indefensas que se encontraran, nos dimos cuenta que no éramos antisistemas, sino que el sistema era antinosotros. Pero aquí nos tienen hasta conseguir la nación en pago, las alternativas habitacionales y el fin de todos los desahucios. Han sido años donde hemos comprobado cómo la cara oculta de la corrupción y el desvizcarro han sido los recortes en los servicios públicos tan importantes como la sanidad y la educación, que en la dinámica neoliberal esconden la última parte de un golpe maestro, que es la privatización. Han atacado la educación pública con continuos recortes y pretenden finiquitarla con la implantación de la LONCE, pese a tener toda la comunidad educativa en su contra. Una ley ideológica que no tiene otra función que hacer la educación más elitista e inaceptible a las familias trabajadoras.